Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo, te amo. Ayúdame Señor, tú sabes que yo, te amo. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz, si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre. Libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo, y si tan solo, tocaré el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo, pudiera ver su rostro, si tan solo, pudiera tocar tus manos Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Si señor. Si señor. Solo necesito una mirada de tu y a Dios. Dilo conmigo. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Porque delante de Dios. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. Recibe a Dios. Oh, sí. Recibe. 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 Él está aquí. Él está aquí. Recibe. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita Una mirada de mi salvador Jesús 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 Nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús Jesús Sí Señor Jesús Nombre sin Levanta tus manos Jesús Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Espíritu Santo Bienvenido bienvenido a este lugar Jesucristo Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre Bienvenido a este lugar Señor Bienvenido a este lugar Jesús Solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios Hoy recibimos coronas a tus pies Exaltado Señor, bienvenido Espíritu Santo Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy recibimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Llega este lugar con tu gloria El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Salvejo 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Llega este lugar con tu gloria Salve y yo no what you are Crees cómoIS Un, 2, 3, 4 Cristo no está muerto Está vivo, Cristo no está muerto Él está vivo, mi Cristo no está muerto Está vivo, lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto Está vivo, Cristo no está muerto Él está vivo, el cielo que mi Cristo no está muerto Está vivo, lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser ¡Adórale! Y esta noche Alguien puede cantar Junto a Fer del Montrón Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía san nos mostró Que Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Que el tiempo llegó Los redimidos Saldrán al llamado Del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver, cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su confianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires dirá Para que el tiempo llegó Que el tiempo llegó ¿Cuántos dicen dónde? ¿Cuántos dicen dónde? Y los redimidos Saldrán al llamado El Rey Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios ¿Cuántos le dan un aplauso El Rey de Reyes Y Señor de Señores? Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Una vez más Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá ¿Cuántos pueden gritar Hallelujah? ¿Cuántos pueden gritar Hallelujah? Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Te valentamos por vuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido de honor y autoridad Y te amolaremos por siempre y siempre Y te amaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Ley de reyes O mi potente Es brillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Todo quedó atrás Es tiempo de adorar Al único Rey Rodeado de gloria y majestad Levantamos hoy Nuestra alabanza Al Dios de los cielos Vestido con dolor y autoridad Y te amolaremos por siempre y siempre Y te amaremos por tu fidelidad Te exaltamos poderoso Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes O mi potente Castillo fuerte Te adoro Corazzo Feliz No 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 Nadie como tú No hay nadie, 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 nadie como tú Te saltamos poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes, omnipotente Castillo fuerte, nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, nadie como tú El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz llorará Nadie lo vendrá Por eso vendrá Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el Poderoso de Israel Tu voz llorará Su voz llorará Nadie lo vendrá Al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos Oirán El corjo saltará Con el arma lanzará La lengua de los muros Cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel No hay nadie como tu señor Tu voz llorará Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Que loco amor No lo puedo entender Mi intenso amor Fuerza mayor sobre mí El que me hace llorar y reír Que me mueve a creer Y a confiar Que me hace vivir Y sentir No lo puedo entender Está en mí Mi intenso amor No lo puedo entender Mi intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Quien me mueve a creer Quien me mueve a creer Y a confiar en ti Que me hace vivir Y sentir No lo puedo entender No lo puedo entender Está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Está en mí El otro amor No lo puedo entender No Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Pero está en mí Así es su amor Loco por mí, sin razón No lo puedo entender Está en mí Mi corazón Yo no lo puedo, no lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y se me hace llorar y reír No lo puedo entender Que me hace llorar y reír 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 Yo no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo perdón, entendí Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo perdón, entendí Intenso amor, intenso amor, fuerza mayor sobre mí Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, Cristo en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Amado, amor Vamos, Kovalo Vamos, Kovalo Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, viste en la cruz Moriste pensando en mí Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Oh, 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 oh Tu nombre exaltamos Tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Levantamos el Todopoderoso, su nombre es Jesús En todas las naciones de la tierra se ha exaltado el nombre de Cristo Cantamos, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos El nombre de Cristo, el nombre de Cristo, tu nombre exaltamos Tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo Jesús levantamos tu nombre en nuestras casas, con nuestras familias Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, Señor Soberano Quien nos cuida, quien nos guarda y por eso te podemos adorar con libertad Con alegría, porque tú estás con nosotros, tú reinas en nuestras vidas, Señor Y por eso declaramos y cantamos y no nos cansaremos de decir Tu nombre es y será exaltado por siempre En el nombre de Jesús, Señor, te amamos Tu nombre, sí, tu nombre Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús, yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré, soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús, yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré, soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás A ver, son las mujeres Levanten la voz las mujeres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Siempre en victoria, tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, ¿cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás La última vez Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria, tú me llevarás Oh sí Tu mano me sostiene, siempre Aleluya De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva a postrarme De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder para vencer Aquí en tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Me rindo a ti Tú peleas mis patas Que haz mi caminar Es tu ser Es tu ser Que de rodillas Que de rodillas vencer De rodillas Las angustias desvanecen Y las fuerzas Y las fuerzas se renuevan Y las fuerzas se renuevan A postrarme De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Y las fuerzas se renuevan 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 En el nombre de Casís De rodillas Tú peleas mis patas Y haz mi caminar De rodillas De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis patas Y haz mi caminar Es tu ser Que de rodillas Vencer De rodilla Y haz mi caminar Y haz mi caminar Y haz mi caminar Tên Mega Y haz mi caminar Tät derechos Por veá De rodillas T fierb leb Sintas Gracias. Gracias, Señor Tú peleas mis batallas, Dios Tus hijos se rinden Tus hijos esperan en Ti Ven, descienden Ven, abrázanos Solo Tú puedes abrir el camino Solo Tú puedes derribar a aquel gigante Yo me rindo a Ti Yo me rindo a Cristo De rodillas ante Ti Se abren los caminos, caen los gigantes De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar De rodillas ante Ti Se abren los caminos, caen los gigantes De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Es Tu ser que de rodillas venceré De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar De rodillas me rindo a Ti Tú peleas mis batallas y haz mi caminar Limítamos, caen los gigantes Vamos, aquí Quiero escuchar un grito de jubilo de todo aquel que esté enamorado de Jesús Auro Eres para mí, rosa de jardín Eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, sol de mi mañana Eres tú Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Te estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Su brazo se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz, lleno Te estoy enamorando de Jesús Te estoy enamorando de Jesús Eres para mí, rosa de jardín Eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, sol de mi mañana Eres tú Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí Siento que mi ser no puede existir Estoy enamorando de Jesús Estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazo se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz, lleno Estoy enamorando de Jesús Estoy enamorando de Jesús Y ese amor se llama Jesús Y a su nombre Estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Su corazón Sus brazo se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, será Mi corazón de paz, lleno Estoy enamorando de Dios Estoy enamorando de Jesús Estoy enamorando de Jesús Estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor Su corazón se extendió como un cambio con su amor Mi vida no es igual, será Será mi corazón de paz lleno Estoy enamorado por Dios de mi corazón